¿Qué tal? Bienvenido a este podcast dedicado al cine de terror y sus derivados, donde lo perturbador, escalofriante e inquietante nos mantiene atentos al filo de la butaca. En este capítulo estaré charlando a detalle sobre La secta del Himalaya, película tailandesa que llega proponiendo un enfoque distinto al estilo que le caracteriza. No sin antes agradecer por tu preferencia. Si este contenido es de tu agrado y eres nuevo en este espacio, ayudará mucho si te suscribes, das like, compartes y dejas algún comentario. Puedes encontrarme en todas las redes que aparecen en pantalla. Sin más preámbulo, comencemos. La secta del Himalaya es una cinta tailandesa estrenada en abril del 2023 en cines y plataformas de streaming, siendo un éxito total en su país de residencia. Escrita y dirigida por Sofón Scalafist, cuyos anteriores trabajos han dejado huella en lo que ha propuesto el cine de terror asiático, colaborando con el guión de Shorter y Alone, donde ambas dejaron traumatizados a más de una persona en sus respectivas épocas de estreno, sin demeritar las atractivas películas que ha dirigido en los últimos años. Con una duración de dos horas con tres minutos, la majestuosidad de su guión compensará el tiempo que dure la cinta, profundizando en cada personaje, escenario y línea del tiempo presentada. Bajo el lema de basada en hechos reales, la película ha llegado a cines mexicanos en ciertas partes de la república, donde más que asustar, dejará con sentimientos encontrados a cada espectador, por los increíbles giros de trama que brinda su narrativa. ¿De qué va la secta del Himalaya? La historia se centra con una familia en Bangkok. Ning y su esposo Kawin tienen una pequeña hija de 7 años llamada Ink. Viven de forma tranquila en una casa grande y cómoda, ubicada en un área prestigiada de la ciudad. Ella tiene un departamento que alquila como ingreso extra, hasta que su agente de bienes raíces le llama para comentarle que su más reciente inquilino acaba de abandonar el departamento dejándolo destrozado. El agente le comenta que será muy caro demandar y dar seguimiento al caso. Le aconseja que mejor se vaya con su familia a dicho departamento y ponga en renta la residencia donde vive actualmente. De igual forma, menciona que conoce un par de doctoras, madre e hija, que están interesadas en rentar una casa bajo esas especificaciones, dispuestas a pagar muy buen dinero. Ning habla con su marido sobre el tema. Él, renuente a aceptar tal propuesta, cambia de parecer después de conocer a las posibles inquilinas y mostrarles la casa. Al paso de los días, desde que se mudaron, Ning comienza a notar una actitud más que sospechosa en su marido, a la par de que su vecina le contacta para mencionarle que las nuevas inquilinas actúan de forma muy extraña. Colocaron colguijes fuera de la residencia, no salen en lo absoluto y por las madrugadas se escuchan cánticos de índole ocultista. Ning comienza a investigar a profundidad sobre las inquilinas de su casa, pasando por difíciles situaciones, encuentros y escenarios que habrá deseado jamás presenciar. Tras la polémica mundial que generó The Medium en el 2021, el cine tailandés generó más polémica que nunca, dejando un estandarte alto para sus siguientes propuestas, ya sea para bien o para mal. Esa percepción depende completamente de ti. Ahora llega la secta del Himalaya, para demostrarnos que el cine tailandés está más vivo que nunca, dejando en claro la maestría que tienen para el desarrollo de guiones y una narrativa exquisita para comprender de forma digerible cada elemento digno de análisis que la cinta nos comparte. La película tiene como título original Home for Rent, donde inclusive en algunos lugares de habla hispana se nombró con su traducción tal cual, casa en renta, siendo en México tratada bajo el nombre de la secta del Himalaya. Si bien la película se jacta y caracteriza por ser una propuesta de terror, sin embargo, lo que le caracteriza es tener muchos matices de thriller, y no se diga drama, siendo este último el más notable para el desarrollo que va a presentar el desenvolvimiento del argumento conforme avanza cada minuto. En base a lo anterior mencionado, Home for Rent es un título más que atractivo para un thriller. El simple nombre te advierte de lo que puede llegar a pasar. Aún así, La secta del Himalaya me pareció un título más que correcto para el énfasis que brinda la película, en una toma en específico, aunado a que es mucho más conveniente para una propuesta que lo que más ofrece al final del día es terror. Te advierto, a partir de este punto, habrá spoilers generales de la cinta. La película es muy meticulosa en detalles. A pesar de que a simple vista, su coloración puede demeritar ciertos puntos de vista, su ambientación musical y estética es bastante apropiada para los diferentes matices que se quieren transmitir. En base a lo anterior, la película no tiene la mejor fotografía del mundo. Pero como acabo de mencionar, ciertas tomas enriquecen elementos detallados que de una u otra forma adquieren valor en el mensaje a brindar. Esto compensa el CGI que la película ofrece. Sus efectos dejan mucho que desear. Aún así, son contadas las escenas donde estos salen a relucir. En este tipo de detalles, es donde el director aprovechó para mostrar la arquitectura, belleza y costumbres de Tailandia mediante la fotografía implementada. La representación de sectas, sus rituales, simbología, colores, elementos y cánticos son parte de los detalles enigmáticos de la película, haciendo combinación de la cultura de su país natal así como la del ocultismo en general. La técnica fílmica es bastante fresca, y a su vez muestra la escuela aprendida en la propuesta de Shorter y Alon, donde los juegos de cámaras se hacen presentes a través de los espejos. Sus matices de terror son ligeros y sublimes, siendo un detalle maravilloso para asustar al espectador de vez en cuando. Sin necesidad de caer en jumpscares baratos como suele hacerlo el cine yankee. Los cameos para transmitir la muerte de la primera hija de Kauin son en verdad increíbles, hacen que la escena llegue justo al corazón y justifique las acciones del señor para con su esposa. En la remembranza de los 11 años antes, cuando esta niña abre su regalo y resulta ser la muñeca que ya habíamos presenciado en un principio, justo en ese momento él toca un silbato. Dicha onomatopeya hace referencia a la musicalización de las escenas escalofriantes que ya nos había presentado la cinta. Esto me pareció un gran y meticuloso detalle. Con esto damos entrada a hablar de la magia de un buen plot twist. Esto se debe al increíble trabajo realizado en el guión. La película es de duración extensa, y el énfasis en cada personaje es detallado y conciso, dejando un producto final muy atractivo y digerible. Comenzaré analizando el desarrollo de algunos personajes principales. El papá, Kauin, pareciese ser parte de algo oscuro. Actúa de forma sospechosa desde la mudanza, y al final solo era un conmovedor acto de amor por volver a ver a su difunta hija, lo que a su vez toca un trasfondo psicológico fuerte en los traumas del personaje. La madurez de Ning, nuestra protagonista, es increíble. Como de forma realista, investiga y trata de mantener a su hija a salvo de cualquier peligro, pasando por momentos de terror no solo en lo paranormal, sino en escenarios que peligran sus vidas de forma realista. La madrota, al final, solo era un espíritu que ocupaba el cuerpo de la señora, quien ya había muerto hace mucho tiempo. Empleó la manipulación para hacer que Ink, la niña, accediera a tener un espíritu en su cuerpo, usando también el sentimentalismo para persuadir al padre de esta niña, aprovechando su debilidad y tristeza interior, logrando así su siniestro cometido. Como puedes ver, se entrelazan tres puntos de vista diferentes para llegar al mismo fin. Esto justifica el tiempo de duración de la película y la exquisitez de su desarrollo narrativo. Te daré otros ejemplos. Generan miedo en ti como espectador desde la primer muñeca que aparece. También te hacen perder la cordura creyendo que todo ronda en la mente de Ning, cuando va por su hija a la escuela y la ve junto a la señora que le rentó la casa. Y al llegar, esta ya no está. En términos finales y generalistas, la película rompe con el cliché típico de películas de terror. Demuestra creatividad en la trama y en el actuar de los personajes. Por otra parte, la protagonista fue muy inteligente al fingir el vómito para escabullirse de la gente de bienes raíces, que estaba inmiscuido también en la secta. Esta secuencia de imágenes da inicio a que suceda el primer plot twist. La conexión entre personas, al momento de efectuar el ritual, donde quiera que estos estén, hace que todos los que oran con el libro en la cara pasen a una dimensión paralela que crea una interconexión entre ellos, brindándonos una de las escenas más terroríficas de la película, donde Ning quiere golpear a la madrota con un martillo, y esta es detenida por algo que no se aprecia a simple vista. Pero a través del espejo, hay muchas personas deteniéndole. Y con esto, llegamos al final de la película. La secta, los rituales, y el que sea una historia de fantasmas independiente al ocultismo, es lo que hace que el final tenga tanta importancia y impacto. Todo fue un plan de la rentera y sus secuaces, quienes son su hija y el agente de bienes raíces, para que ésta pudiese utilizar el cuerpo de Ink como envase para colocar el alma de su difunta hija, que llevaba guardada en una escalofriante muñeca. Tras darse cuenta que en la casa que rentaban se encontraba otro espíritu, el de la primera hija de Kawin, las cosas comienzan a ser ligeramente más complejas. La rentera no era más que una santera descendiente del que llamaban el Todopoderoso, en una secta del Himalaya. Decidió persuadir a Kawin, aprovechándose de su dolor para utilizar a su actual hija, haciéndole creer que el alma de su primera hija estará a la par en el cuerpo de Ink. Ning, en base a investigaciones y escenarios escalofriantes, logra darse cuenta de todo lo acontecido. Llega a su antigua casa, a detener el famoso ritual. Se encuentra con su esposo malherido, forcejea y trata de tener tan aclamada ceremonia, rompiendo la muñeca de la madrota con un martillo. En ese inter, Kawin habla con la muñeca de su hija difunta, mientras que en el paneo, lejos de ver a la muñeca, apreciamos a dicha niña. Donde de forma confusa, nos dan a entender que el ritual se traspapeló. Entre secuencias rápidas, el techo cae encima de las señoras que empleaban la brujería. Ink se levanta, toma una vara afilada, y remata asesinando de forma brutal a las señoras que se encargaban de efectuar todos los rituales. Ning y su hija sobrevivieron. Están en el hospital y nos regalan una de las mejores escenas de la película. La actuación de esta niña es claramente magnífica, sin demeritarla de su madre. Esta niña le llama señora en vez de madre. Con eso, nos damos cuenta que en el cuerpo de la niña está la primera hija de Kawin, mientras él, su padre, así como Ink, su última hija, murieron en el accidente presenciado al final del ritual. En una toma final, se ve donde Ning lleva a la niña en bicicleta a la escuela. Ella le toma de sus manos para que rodee su cintura. En ese momento, la historia cierra con un increíble paneo hacia el horizonte, donde de la forma más conmovedora e inocente posible, nos demuestra que el amor es lo único por lo que luchar en nuestras vidas. La música de cierre es en verdad increíble y conmovedora. A diferencia de películas anteriores, esta propuesta demuestra que el amor siempre irá más lejos que cualquier obstáculo. Y a pesar de terminar con dos tragedias que involucran personajes protagónicos de suma importancia, la comunicación no verbal que transmite el mensaje final, más allá de ser una historia fantasmal y de ocultismo, culmina mencionándonos que no hay muestra más pura de amor que el de nuestra propia familia. El punto más importante de esta película es ¿Qué te pareció a ti? Házmelo saber en los comentarios. Hasta aquí el capítulo dedicado a la secta del Himalaya. Agradecimientos especiales a Héctor Guajardo por todo el apoyo brindado por la realización de este capítulo. Sin más, me despido. No sin antes mencionar que todo aquello que te genera miedo, angustia y terror no es más que la percepción de tus pensamientos. Buenas noches. Buenas noches. ¿Ah sí? ¿Ah sí?